Sandy, bienvenida a Playa del Carmen antes que cualquier otra cosa. Un partido bastante durito, ¿eh? Sí, un partido pues cerrado. Obviamente el equipo contrario mostró un buen nivel y siempre hay que estar también preparados para hablar cuando el rival es bueno y también hay que ser muy humildes cuando te toca quedar en segundo lugar. Mira, yo ahorita te ves tranquila, serena, ligera, pero en el campo eras la que más hablaba. Bueno, sí, una de las labores que nos piden mucho los coaches como backers es por el área de visión que tenemos, ir dirigiendo un poquito la defensa y avisarles a nuestras compañeras cómo está la formación. Entonces también hay que inyectar mucha energía y en la defensa mucho power a las compañeras para que siga todo muy intenso y que sea efectivo la defensa. Tú no estás para saberlo, pero yo sí para contártelo. A mí me dolió la derrota porque soy chilango. Como hay miles y cientos de chilangos aquí en Playa del Carmen, ¿qué le dirías a toda esa banda chilanga que también es fan del bikini fútbol? Bueno amigos, síganos apoyando. Vamos a seguir dándoles noticias de nosotros. Vamos a seguir trabajando. Y en esta ocasión no nos tocó llevarnos el trofeo, pero lo que sí les garantizamos es que somos un equipo fuerte, que trabaja mucho, que tenemos que aprender de esta derrota, pero que vamos a regresar mucho más fuertes. Y finalmente, porque para que mis primas, mis sobrinas vayan y practiquen bikini fútbol en la Ciudad de México, ¿dónde las pueden encontrar ustedes? Nosotros estamos entrenando en el Estadio Látigo, está muy cerca del Metro Velódromo, entonces nos pueden encontrar en Facebook como Heartbreakers FXL y ahí pueden pedir informes, todas son bienvenidas, es una modalidad bien padre y bueno, al final el fútbol americano es padrísimo. Ya nos apagaron a luz amigos. Les mando un beso, gracias por estar aquí. Bye. Gracias. Gracias.